Hace 350 años, tres siglos y medio, el pueblo de Venezuela confió su suerte y su destino al Nazareno de San Pablo. El Nazareno, aunque no nació aquí en Venezuela, es un venezolano típico porque ha sufrido lo mismo que el venezolano humilde. Pasó 200 años en una iglesia que estaba ubicada exactamente en donde hoy está el Teatro Municipal de Caracas. Era la iglesia del señor San Pablo el ermitaño de Caracas. Allí estuvo, como les acabo de decir, 200 años el Nazareno, hasta que el gobierno del ilustre americano Guzmán Blanco decidió derrumbar la iglesia para levantar un teatro. El teatro que se llamó Guzmán Blanco, que es el mismo que hoy conocemos con el nombre de Teatro Municipal. En aquella Caracas aquello causó un escándalo porque derribar una iglesia para levantar un teatro se consideró como un sacrilegio. Guzmán Blanco, llamado también el autócrata civilizador, un hombre muy inteligente, dijo públicamente que no era sacrilegio derribar un templo para levantar una iglesia, por cuanto el arte escénico, el teatro y la tragedia siempre había sido un monopolio de la iglesia católica. Aquello no convenció. La gente muy supersticiosa pensó que algo le iba a pasar a Guzmán Blanco y a su familia. La más preocupada por este problema era su esposa, Ana Teresa. Entonces un día, cuenta la historia, él llegó a su casa y encuentra a su mujer llorando. Y la mujer le dice que algo muy malo le va a pasar por lo que ha ocurrido con la iglesia de San Pablo. Entonces cuando él decide levantar esta iglesia, la basílica de Santa Teresa, que le pone Teresa no en homenaje a la santa, sino en homenaje a su mujer, y a otra capilla le pone Ana, porque ella se llamaba Ana Teresa, y decide entonces que todas las cosas que tenía la iglesia de San Pablo pasaran a ser propiedad de la nueva iglesia, la iglesia de Santa Teresa. Él levanta esta iglesia en el mismo año en que tumbó la iglesia de San Pablo. Pero vamos al personaje central de esta historia que es el nazareno. ¿Cómo llegó el nazareno a la iglesia de San Pablo? Hace tres siglos y medio, a mediados del siglo XVII salió el nazareno de Sevilla. ¿Quién compró la imagen del nazareno? ¿Quién pidió que ese nazareno viniera a la iglesia de San Pablo? Es un misterio. No hay ningún documento escrito que permita decir quién fue el artista que hizo esta extraordinaria obra de arte. Sin embargo, un hombre muy importante que prestó muchos servicios a la cultura venezolana, llamado Carlos Federico Duarte, restaurador, historiador de arte y crítico, logró establecer hace 24 años que este nazareno fue hecho en Sevilla por uno de los grandes artistas sevillanos. Se presume que quien hizo el nazareno era un tallista y escultor llamado Felipe de Rivas. Ahora bien, ¿por qué pensaron que era el gran Felipe de Rivas el que hizo la talla del nazareno? Porque esta obra es verdaderamente espectacular, olvidándonos de lo religioso y pensando en lo artístico. Para comenzar, es la clásica talla sevillana. Es una talla sevillana en donde los ojos tienen una mirada de amor, ausentes al odio y ausentes a todas las cosas que ocurren. Las manos son vitales, parece que en efecto fueran a tomar algo con dulzura. Y algo muy importante, que muy poca gente puede apreciar aquí en la iglesia, pero que en la televisión se ve muy claramente. El nazareno tiene la boca entreabierta y tiene un rictus de dolor, pero sin odio, sin egoísmo, como diciendo perdónalos. ¿Por qué los venezolanos tomaron como su devoción el nazareno de San Pablo? Esto es muy interesante. Tres años después de muerto el libertador, el primer venezolano, el primer venezolano típico, que públicamente declaró su devoción al nazareno de San Pablo, y dijo públicamente que desde ese momento iba a vestirse de nazareno todos los años, por un gran milagro que el nazareno le ha hecho, y nunca explicó qué milagro era, y sigue siendo un misterio histórico, fue el general José Antonio Páez. Páez amaba tanto al nazareno de San Pablo, que después de vestirse por primera vez de nazareno, tres años después de muerto Bolívar, mandó hacer una copia, una réplica exacta de este nazareno, y se lo regaló a la iglesia de Achaguas. Bueno, ¿por qué Páez mandó este nazareno a Achaguas? Es un misterio también, no lo sabemos, y él nunca explicaba. Lo que sí sabemos es que desde 1833 Páez se vestía de nazareno. Por supuesto, siendo Páez el hombre fuerte del país, es de presumir, ¿verdad?, por el clásico guabineo y jaladera que hay en el país, que todos los políticos comenzaron a vestirse de nazareno. Cuando Páez cayó en desgracia, ya los políticos dejaron de vestirse de nazareno. Pero hay algo muy curioso con el nazareno de San Pablo. En 1669 llega a la Guaira un barco, un barco en donde vienen más o menos ocho o diez negros, el barco venía de África enfermo. Enfermo de algo que era terrible, que para aquella época no se tenía, no se tenía remedio ni cómo controlarlo. Era nada menos que la epidemia del vómito negro. Estos negros enfermos los bajaron a la Guaira, claro, las condiciones sanitarias de la época no permitieron poner un cordón profiláctico y la gripe se extendió por todo el país, la epidemia se extendió por todo el país. Fue entonces cuando la iglesia sacó al nazareno de San Pablo. Sacaron al nazareno de San Pablo, dio una vuelta por la zona, porque recuerden que la iglesia de San Pablo quedaba allí mismo, en donde estaba el municipal, como yo les dije, y pasó por la esquina de Miracielos. En aquella esquina de Miracielos había un solar y una casa. El corral de esa casa tenía un limonero, y las hojas, el árbol del limón y los limones, daban hacia la calle, eran más altos que la tapia. Es entonces cuando al pasar el nazareno, se enredan los limones con la cruz y con la mano del nazareno. Los limones caen, comienzan a rodar decenas y decenas de limones, la gente grita milagro, y es entonces cuando con agua de catuche, dice la tradición, agua limpia de catuche y los limones de Miracielos, se acabó el vómito negro. Ese fue el primer gran milagro que consagró al nazareno. Viene entonces la leyenda. Como no se sabe quién hizo al nazareno, se decía antes que el nazareno lo había hecho un tallista llamado Juan Cristian Molinero, vecino de Carayaca y de origen canario. Y contaba la leyenda, y a uno se lo enseñaban desde pequeño en la escuela, que cuando él vio al nazareno, él se arrodilló y dijo, señor, ¿qué te falta? Y dicen que el nazareno le contestó, ¿dónde me has visto que tan perfecto me has hecho? El tallista murió, de la conmoción que le causó aquello, murió minutos o horas después, pero contó esta historia. Después se decía que había sido un tallista muy humilde de Petare, pero las investigaciones de Carlos Federico Duarte llegaron a la conclusión de que no fue hecho en Venezuela. Está hecho de pino de Flandes. Su cruz, que está hueca por dentro, es de madera, pero antes en la colonia le ponían a este nazareno una cruz de cartón pintada de verde, porque temían, por supuesto, que con los pasos de la procesión se les dañara el hombro. Esta es la única imagen en Venezuela a la cual se le ha hecho una radiografía, no me he equivocado, una radiografía como la que le hacen a uno cuando está enfermo de los pulmones. Simplemente, la radiografía se la hizo hace 24 años, un famoso radiólogo llamado Paco Manche. ¿Por qué le hicieron la radiografía? Porque iban a restaurarlo por primera vez. Vino de Sevilla un gran escultor y restaurador llamado Manolo Díaz, quien sigue viniendo todos los años. Pudiéramos decir que ese es el médico de cabecera del nazareno, porque una talla que tiene 350 años es obvio que tenga muchos peligros. El comején, la ermita, toda esa cantidad de cosas. La radiografía arrojó cosas muy curiosas. Arrojó, por ejemplo, algo muy interesante. En el pómulo derecho, el nazareno tiene una huella. Una huella de una perforación, de un balazo. Es decir, que el nazareno es tan venezolano que también ha sufrido las consecuencias de la violencia política en el país. Quizás algún día, en esas frecuentes azonadas donde la gente huía para esconderse en la iglesia, alguna turba, disparo, y una de las balas le dio en el pómulo derecho. Cuando le hacen la restauración y la radiografía, encuentran que la cabeza estaba muy dañada, especialmente los cabellos, y entonces se los restauran. Y le encuentran serios daños en las manos y en los pies. Todo eso está restaurado. Pero lo importante, lo más importante con la restauración del nazareno, es que fue un problema de fe para todos los venezolanos. Porque los regadores de bola, que no faltan nunca, comenzaron a decir que al nazareno lo iban a retirar de la iglesia de Santa Teresa. Y se armó un verdadero escándalo. Fue necesario hacer toda una campaña de publicidad para asegurarle a la gente que el nazareno volvería otra vez como está aquí. Hoy en día, pues, el nazareno sigue siendo la primera devoción del país. Es bueno que se sepa que entre la madrugada, la noche del martes y la madrugada del miércoles santo, de acuerdo con el récord de asistencia que llevan los bomberos, más de dos millones y medio de personas visitan esta imagen. Ahora bien, ¿qué ven los venezolanos en esta imagen? Se ven ellos mismos con todo respeto. Porque este nazareno fue un sin techo. Le quitaron su casa, le quitaron su hogar, le quitaron su capilla, le quitaron sus joyas. Tenía siete túnicas. Y cuando tumbaron el templo, quedó sin ninguna. Hoy en día tiene dos. Una túnica de lujo, la que usa en la Semana Santa, y una túnica sencilla, que la usa para siempre. Pero lo más importante es que el venezolano ve en el nazareno, ve su representante, ve su fe, y algo muy importante. La leyenda dice que en la medida en que pasan los sufrimientos del pueblo, el nazareno se pone más oscuro. La leyenda dice que mientras se sufre más, o la situación económica es más difícil, el nazareno se inclina más. Y hay mucha gente que viene exclusivamente nada más que a ver si el nazareno está más inclinado, o está más derecho. Pero por sobre toda la cosa, lo importante es que esta túnica y esta imagen es Venezuela. Forma parte de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, pero por sobre todo no tiene odio. Perdona. Y eso es lo importante. Por eso es bueno recordar lo que escribió Andrés Eloy Blanco, cuando dijo que en Miracielo agoniza la tradición. ¿Qué mano avara fue la que cortó el limonero del Señor? Hoy, para regocijo de todos, en la iglesia de Santa Teresa hay un nieto del limonero del Señor. Está debidamente enrejado porque si no la gente acabaría con los limones. El nazareno es la imagen que inspiró el famoso Populemeus. El nazareno también inspiró una marcha, escrita por Pedro Elías Gutiérrez, llamada el nazareno de San Pablo, que no se interpreta desde el año 1915, cuando murió Monseñor Castro. El director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas, el padre Ramón Vincen, pide a todos ustedes y a los familiares de Pedro Elías Gutiérrez, que si tienen alguna noticia de esa partitura, se lo comuniquen al arzobispado, para poder algún día escuchar otra vez la marcha del nazareno de San Pablo, que escribió Pedro Elías Gutiérrez. Así son las cosas.